El Developer Bus es la oportunidad para que los desarrolladores colombianos se sienten juntos a trabajar y a pensar en el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas. Los colombianos tenemos la oportunidad de convertir grandes problemas en excelentes soluciones de un momento a otro. La imaginación realmente no tiene límite, así que esta es una invitación para que la tecnología apoye el crecimiento económico de nuestras pequeñas y medianas empresas. Los esperamos en Colombia. Yo al Developer Bus le doy un plus one.